Hola que tal, yo soy Collection Maestra y a continuación vamos a hacer una apertura del set Lost Origin Amigos míos, en el video anterior tuvimos una suerte exagerada Podremos mejorar en esta ocasión el pool rate, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Entonces aquí tenemos 9 sobres aleatorios, vamos a ver que es lo mejor que podemos conseguir Estoy seguro que esta caja está cargada de sorpresas Y si les gustaría que liberara el video muy rápido los invito a superar los 180 likes Y subimos rápidamente la tercera parte Comenzamos con una energía tipo eléctrico Colors, Experiment, Lost City, Suana, Jinx, Inkey, Scoobet, Fallings, Poliwag, Loopdisc y un macargo que no es holo Comenzamos con nuestra primera racha negativa, vamos a ver si podemos mejorarla ahorita Y comenzamos con una energía tipo agua, Ambipump, Damage Pump, Dottler, Pikachu, Jinx, Litwick, Odish, Loopdisc, Trevenant y un Riperior que no es holo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver aquí Y comenzamos con una energía tipo acero, Abomas, Snow, Lost City, Carbine, Shellos, Mienfo, Litio, Gasly, Ducklet, Lake Aquity y un Electros que no es holo Ok, ok, ¿cuántos sobres nos quedan? Todavía nos quedan 6, todavía nos podemos recuperar No hay que cantar la derrota tan rápido Ah, se me rompió Ok Y ya saben que para ganarse los códigos los invito a dejar su like en este video, estás participando por códigos y ayudas a llegar a más público Comenzamos con una energía tipo oscuro, Relicant, Lost Vacuum, Kaskun, Rockroof, Seal, Hisoyansurua, Snowbird, Mashup Oh, Radiant Gardevoir, muy bien Carta Shiny, perfectamente bien centrada y nuestra última carta es un Doostox La Radiant Gardevoir, primera vez que tengo una de estas en mis manos aquí Vean nada más el detalle Perfectamente bien centrada, esta sí hay que certificarla definitivamente Entonces vamos a ver qué más podemos conseguir Ya conseguimos nuestra primer Shiny, ya tenemos a Hiswion, Snizzler y a Radiant Gardevoir Nada, nada mal Vamos a ver, uno, dos, tres Esta le falta pintura, miren Error de fábrica, lo bueno que es una energía Comenzamos con una energía tipo fuego Box of Disaster Sligo Electric Slugma Clefairy Roselia Porygon Inkey Macargo Y no es de rara Es un Darkrai Olo, muy bien Esta ya la tenía Nada del otro mundo Nada que Nada nuevo que me pueda emocionar Ya tenemos cuatro sobres pendientes Vamos a ver Aún quedan cartas secretas que pueden salir de este set Ok Y comenzamos con una energía tipo eléctrico Mirage Gate Torquil Arezu Makuhita Bronzer Foldings Poliwag Odish Dustox Y un Glidescore Que no es Olo Nada del otro mundo Nos quedan tres sobres ¿Qué está pasando? ¿Nos quedaremos con los mejores sobres para el final o qué? A ver Vamos a ver Y comenzamos con una energía tipo acero Lost City Swanna Likiliki Poliwag Odish Hizuyan Growlite Likitun Slugma Oh wow Hizuyan Arcanine Muy muy buena Y nuestra última es un Parastek Vean nada más el detalle de esta carta Este tipo de cartas de arte entrenador está muy bonito Esta es la número 8 de 30 Muy 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 bonita Nos quedan dos sobres amigos Vamos a sacar a Namrus porque ese Pokémon no me gusta Bueno en una caja dije eso y me salió esa carta Entonces Más vale no tentar suerte y mejor guardar silencio Y vamos a comenzar con una energía tipo Psíquico Komala Thornton Bronson Hizuyan Surua Binnacle Gumi Bronsor Snooper Slugma Y un Confi Ya ven por qué no me gustan Amrus Último sobre Último sobre A ver qué es lo que nos puede dar A ver A ver si tenemos las Pack Magic Dos, Tres, Cuatro Y vamos a comenzar con una energía tipo Planta Dottler Sidra Seviper Jeans Lidwick Odish Labdisk Fallings Rookroof Y un Bufferan que no es solo Entonces eso fue todo por el video de hoy Si te gustó el video Por favor te invito a dejar tu like A compartirlo con un amigo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Dottler Dottler